Bueno, la verdad es un resultado muy positivo, sobre todo para lo que pretende este equipo, que es llegar a las instancias finales. Creo que es de los mejores partidos que se ha visto el equipo. La verdad, en la cuestión de la confianza, en la cuestión de que se ve plasmado en la cancha lo que hemos trabajado a lo largo de la semana, a lo largo de las semanas, creo que es un muy buen resultado. Estoy muy feliz, sobre todo con el equipo, porque como equipo realmente sacamos esto adelante. No fue el trabajo de uno, sino el trabajo de todos. Bueno, creo que se tiene que partir de dos puntos. El primero creo que demuestra la garra con la que está trabajando este equipo, la personalidad con la que estamos saliendo al campo. Yo pienso que por eso se da el resultado la semana pasada. Y bueno, esta vez nos toca a lo largo de la semana trabajar en los puntos clave, que tenemos que trabajar contra un buen equipo que es tapatía, obviamente, el campeón que venía aquí, también con las mismas ganas de ganarnos. Pero creo que sobre todo el resultado se debe, de este resultado se debe al conjunto de lo que hicimos la semana pasada, con la actitud, con la personalidad y también con el trabajo, con el esquema táctico que pretende el profesor. La verdad, este equipo tiene una personalidad increíble. Creo que tienes que partir desde ese punto. La gente nos reconoce por no dejar de correr. Creo que ese es nuestro ADN. No dejamos de correr, siempre vamos a las pelotas divididas. Y sobre todo, algo que se está logrando y que se pretendió desde el inicio de la pretemporada fue el trabajo en equipo. Entonces, más que cuestiones tácticas, cuestiones técnicas, creo que eso es lo que representa este equipo y es lo que pretende seguir demostrando a lo largo de los torneos y a lo largo de las temporadas. No, yo pienso que primero agradecerles a la afición, a esta gran afición que vino a apoyarnos esta vez. Y invitarlos, invitarlos a que sigan apoyando al equipo, que poco a poco se va viendo más y más gente. Entonces, invitarlos a todo mundo a que vean el espectáculo que estamos dando. Como dice el profesor Rock and Roll, estamos dando Rock and Roll, así que vengan. Que vengan, que vengan, que se suban al cohete y que con nosotros vayamos a la cima. Saludos, Venado, y aquí vamos a estar siempre.